¿Qué te digo? A ver, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, encantados de venir y platicar de lo que más nos gusta, ¿no? De la Liga BBVA MX Femenil. ¿Qué te puedo decir? Liliana Mercado, 151 partidos de 170 que ha disputado Tigres, los ha jugado. Prácticamente todos de titulares, más del 90% de ellos. Es la segunda jugadora con mayor minutos jugados. Es la jugadora con mayor partido jugado de todos. Mayor campeonato. Ella ha levantado todos los trofeos, ¿no? ¿Qué nos habla? Ay, la que más me gusta. Nunca ha sido expulsada. Nos habla de la madurez que tiene esta Liga. Evidentemente hay que reconocer el trabajo de Liliana, me queda claro. Pero también hablemos de esa madurez de la Liga, de la evolución, una quinta temporada de la que estamos a punto de finalizar la mitad de ella. Hablamos de un liderazgo de Liliana Mercado, que si no tuviera la competencia que tiene hoy no podríamos hablar de ella. Y venir a hablar de un nuevo valor agregado a la Liga, pues nos llena de emoción, ¿no? Y como siempre, tener la oportunidad de compartirlo con una afición que se ha hecho llamar mucho en la Liga MX Femenil, como es aquí en el Universitario, en Monterrey, con Tigres. Pues mira, no me gusta entrar en ese tipo de polémicas. Gracias al trabajo de muchas personas tenemos números que nos respaldan, ¿no? Estamos viendo jornada a jornada los números de audiencia que vamos rompiendo. Cada jornada ese récord vamos a superar ese 4.5 millones de televidentes que tenemos. Tenemos siempre el récord de streaming cuando llegamos a las fases finales de los partidos más vistos en vivo a nivel mundial. Récords de asistencia a los estadios. Los números nos respaldan. Estoy claro, es claro que no estamos todavía para compararnos con el fútbol varonil, pero también es claro que no nos queremos comparar con el fútbol varonil. Estamos generando nuestro propio espectáculo, nuestra propia industria, nuestra propia economía. Y aquí son bienvenidos los que les guste disfrutar el deporte, ¿no? Y el deporte femenil. Quien no le guste, pues la verdad es que hay muchísimos espectáculos. Yo los invito a que lo vean porque lo que va a pasar es que se van a enamorar. A mí en lo particular es de las cosas que más me emociona porque estamos hablando de una inversión hoy, del hoy, del mañana, y haciéndole justicia al pasado, ¿no? La sub-17 habla de una inversión para un desarrollo de la jugadora, habla de una inversión para el futuro talento, habla, ¿por qué no? Además de la inversión para la competencia de hoy, ¿no? También esas jugadoras que vimos salir de una regla de menores, que hacen mucho ruido como Alisson González, como Ailín Avilés, jugadoras que son 2003 y que pueden generar con esa sub-17 un pool de jugadoras que en un futuro nos hagan competir aún más en el mercado del fútbol femenino. Pues habla de lo que está creciendo la liga, ¿no? La consolidación de muchas jugadoras que... A ver, no es fácil hablar de una liga profesional con jugadoras que estaban en formación, ¿no? No es lo mismo decir, oye, yo me involucré en el alto rendimiento a los 12 años que llegar de la noche a la mañana y en un escenario, por ejemplo, Tigres-Pumas y debutar a tus 27 años, ¿qué ha pasado? Entonces creo que el hecho de que las jugadoras hoy traigan ya la narrativa habla, uno, de lo que ha generado la liga, de lo que la afición se ha comprometido, ha respaldado y de la inversión de los clubes, ¿no? Las jugadoras sin duda traen una inversión también con ellas en la parte deportiva, en la parte tecnológica, como el Centro de Innovación Tecnológica y eso lo va a ver Selección Nacional, ¿no? Lo estamos viendo, pero en la Sub-15, que se acaba de ir de gira y que estuvo en Bélgica y que dio resultados, ¿no? Entonces creo que es un ganar-ganar para todos esa inversión para el talento de nuestras jugadoras y además, ¿por qué no? También los cuerpos técnicos, ¿no? Estamos también invirtiendo en el desarrollo del expertise de nuestros talentos los líderes de estas jugadoras en la especialidad del fútbol femenil y esto que estamos generando hoy es también involucrar a árbitros, cuerpos técnicos que involucra a preparadores físicos, psicólogos todo lo que involucra a ese profesional que tiene que desarrollar a la jugadora, ¿no? No, yo te diría que esta vida es para los valientes temor, el miedo nos va a ayudar a crecer o sea, pero tenerle miedo a que haya finales tigres rayadas, para nada te puedo decir que hemos visto y tú ahorita lo platicabas, ¿no? Para algunos, que es sorpresa para otros no tantos ver a un Santos involucrados Chivas en la final ver constantemente Atlas y América en esa calificación ¿por qué no hablar de lo que está haciendo Cruz Azul, Tijuana? y muchos que están empezando a ver diferentes inversiones, planteles como Pumas, ¿no? que aún está ahí en la pelea Pachuca pues te puedo nombrar los 18 que de una u otra manera están generando una nueva inversión y que van a empezar a competir de la manera que ustedes la afición pide, ¿no? distintas finales pero si hacemos conteo pues ha habido bastantes campeones que si nos comparamos además con otras ligas del mundo aquí hablamos de cuatro clubes ya campeones de la liga MX Femenil, ¿no? y si nos vamos a España vas a hablar siempre del Atlético Madrid o Barcelona si nos vamos a Francia vamos a hablar del Olympique de Lyon y ahora del PSG si nos vamos a Alemania del Bayern Munich y del Wolfsburg, ¿no? y aquí pues podemos hablar de más clubes entonces estamos tratando de generar un valor para los 18 un nuevo espectáculo una nueva industria y nos ayudó mucho también esa narrativa que medios ustedes como cómplices nos ayudan a generar sobre el fútbol femenil sobre los 18, ¿no? yo sé que hay una cierta hegemonía de la que platican varios pero démosle oportunidad a los demás de que están construyendo su propia narrativa y veamos cómo evoluciona, ¿no? de que y ¡no!